¿Qué es lo que vas a estar haciendo? Yo sé que eso es algo que ha cogido auge por el resto del mundo, no tan solo aquí, así que yo quiero enseñar a las personas y muchas personas me han dicho, ven acá, pero tú doy la salsa desde pequeña, cuéntanos, ¿cómo fue que aprendiste? Pues sí, mi familia es salsera, en todo momento desde pequeña siempre me decían, no, tú eres una Coca-Cola desde chiquita, entonces aprendí con mi papá, mis hermanas, y entonces ahora mismo estoy cogiendo clases con Emanuel, el mismo que hizo el opening en el certamen, más estoy aprendiendo la salsa, y le voy a enseñar a todo el mundo para que el público se anime conmigo, y un pasito para aquí, para atrás, y todo lo voy a enseñar para que entonces todo el mundo sepa que en Puerto Rico se va aquí la salsa. Y sencillo, salsa puertorriqueña. Comentas que bailabas salsa desde pequeña, ¿qué es lo más que te llama la atención de este género? De la salsa esa, yo creo que es lo típico de aquí, de este movimiento, de esta soltura, de demostrar que somos latinas, que venimos de esta ascendencia africana también, y que hay mucho sabor, mucho sabor boricua, es lo más que me encanta. A todos mis amigos de primera hora, gracias por compartir todo momento conmigo, y con mi preparación, y rumbo a mi certamen, un besote, de parte de Iván Orcin y mi mundo de Puerto Rico 2008.